¿Qué es el trabajo en los años 90? Empecé este trabajo en los años 90. El resultado es un libro que creo que se puede buscar en el libro. Me van a decir los detalles en la librería del festival. De todos modos, trabajé a la primera edición en los años 90. Como la mayoría de ustedes se acuerda, en los 90 había no mucho internet, pero suficiente para lograr algunas informaciones fundamentales. Por ejemplo, para acceder a los catálogos de las principales bibliotecas. Y esto decía que la literatura sobre la madre, en particular la literatura psicológica, entre la relación madre-hijo, era diez veces más que la sobre padre-hijo. Al final del siglo pasado. Pero al final del siglo pasado, en el siglo pasado, todavía en general se necesitaba un padre y una madre. Entonces, faltaba un balance. Algo se corrigió. Si puedo decirlo, decimos, mi texto es una pequeña contribución a esto. Aumentaron los estudios sobre el padre. Todavía se queda una falta de balance simbólica, porque el tema es, de todos modos, la ausencia del padre o la falta, etcétera, etcétera. Vamos a ver en cuál sentido. Una cosa que me impactó, llego de un país latino, y en general, traiendo el tema, ya en aquellos tiempos, en América Latina, era como de un lado había interés, y del otro lado había una dificultad hablar del padre. Yo creo, porque hablar del padre, de la relación padre-hijo en general, implica hablar de sentimientos masculinos. Y eso, claramente, era más fácil en Europa del Norte o en América del Norte. Pero a pesar de esto, todavía se necesitaba un padre, no solo en los países del Norte, sino en todos los países. Me parece que algo está cambiando, y me parece una buena cosa, porque si no tenemos, o mejor, seguramente tenemos, pero no expresamos nuestros sentimientos, la crecida de los hijos va a faltar de algo bastante importante. No tiene que ser que la misma expresión del materno, pero tiene que ser, ¿no? Y bueno, también decimos, exactamente en el año 2000 salió la edición italiana, la primera, y desde allá un poquito empezó en otras lenguas. Y ahora el castellano es el número 12, ¿no? 12. Entonces sigue. Y en italiano se venden ahora entre 13 y 4 veces más copias que cuando el libro salió. Lo que con los ensayos no es así normalmente. Se olvida, ¿no? Como no tiene mercado, no tiene grosos ingresos. Entonces, espero que esto signifique algo en el sentimiento colectivo, en la narración colectiva. Más aceptación. Nuestras identidades, para su definición, necesitan siempre comparaciones, ¿no? Todo lo que es psicológico necesita de una bipolaridad. Incluso los polos mismos, literales, necesitan ser dos. Los géneros o sexos son dos. Y es difícil entender que se define en una cosa si no tenemos una contraposición. Pero lo que es interesante y que nos concierne acá, para tratar de decir algo sobre esto, no fácil tema, es que, claro, al interior de cada género o sexo, también hay polaridades. Es decir, para la mujer, para la identidad femenina, hay, no sé si me expreso otra vez, pido disculpas. Bien, decimos la compañera, la mujer que tiene la necesidad del encuentro, de la vida sexual y erótica, y la madre. Las dos cosas se alternan de manera natural, porque en todo estadio de la evolución animal, en toda sociedad, tenemos estos dos papeles, que son una continuación de algo absolutamente natural, instintivo. En la identidad masculina... Llegan mujeres, ¿eh? En la identidad masculina, las dos polaridades son bastante diferentes. El instinto sexual, erótico, etc., es precisamente un instinto. La paternidad, el padre, es fundamentalmente, hay muchísimas teorías, muchas pesquisas, también decimos de zoología humana, etc., que dicen que hay también, y hay instintos paternos. Pero es otra cosa, lo que llamamos el padre hoy, y claro, no lo digo yo, yo no soy antropólogo, decimos lo que dicen sociólogos, antropólogos, he tratado de tirar adentro de mi construcción todas las teorías, y particularmente teorías de mujeres. La primera es Margaret Mead, la grande antropóloga que estudió este tema en el siglo XX. La paternidad no es como madre y compañera, decimos en un vínculo así. Es una construcción vertical. La base, la plataforma, como decir, es el instinto, como todo, y el padre es una sobreposición, fundamentalmente social, cultural, histórica. Y por ese motivo, otra vez, no es mi idea, trato de hacer una suma, por esta razón, el papel del padre, y el padre en general, tiene mucho más cambiamentos, siguen las circunstancias históricas, culturales, que el de la madre. ¿Cómo es una construcción de la cultura? Cambia con la cultura. ¿Cómo es una construcción de la historia? Esto es bastante, como decir, escalofriante. ¿Cómo es una construcción de la historia? La historia nos ha ofrecido el padre. Y la historia podría retomárselo y borrarlo. Y muchos se preguntan si lo que está pasando no es parte de esto. De una, no solo variación de esta formación cultural, sino un goodbye. Es pasado. Entonces, ¿qué son las dos polaridades? Y pido disculpas a las mujeres, me voy a concentrar sobre el padre. Las dos polaridades en la identidad masculina, padre y macho, o varón, o algo. Así, ¿se entiende? El macho, hablamos muchísimo, particularmente en español, particularmente en América Latina, no es un caso, me parece, y es interesante y otra vez a lo mismo tiempo preocupante, no solo ocupante, el hecho que se emplee este adjetivo también en otras lenguas. No se habla de machismo, por ejemplo, en inglés o incluso en italiano. El padre y el macho, o de otra manera, el ser masculino animal, o de otra manera, otra vez, el ser, salud, masculino, prepaternal, prepaterno. Es decir, el ser masculino competitivo, zoológico. En la mayoría, claro, no es una, no tenemos tiempo, y no estamos hablando de zoología, pero ustedes saben que en la mayoría de los animales, el padre, no, no el padre, el macho, exactamente, se vuelve padre, fertiliza, pero no se vuelve padre, porque padre, el étimo, en todas las lenguas indoeuropeas, significa algo de proveedor, no, de alimenta, pero en manera diferente de la madre, hay también estudios lingüísticos, ¿no? Pero la función, decimos, simplemente animal, prepaternal, se realiza normalmente con una competición entre machos. Eso es interesante, y puede decirnos algo, si hablamos del mundo del siglo XXI, de las dificultades que encontramos, una típica cosa, me parece que se dice en cada continente, es que la competición está aumentando, ¿no? No solo entre machos, pero la competición, el sistema económico se va volviendo competitivo, y entonces incluso las mujeres se vuelve otro problema enorme, pero, ¿no? Se vuelve, todo se vuelve competitivo, es decir, activa una actitud masculina animal, agresiva y competitiva. Entonces, padre y macho están en relación vertical, y el padre es una papel civilizado de la identidad masculina sobrepuesta, es decir, tienen una relación vertical, y trataré de emplear estas imágenes para no aburrirnos, necesitamos imágenes, ¿no? El padre tiene muchas dimensiones verticales, los machos tienen, como los animales, tienen una dimensión horizontal de competición, de la horda, de la manada, ¿no? Que es un grupo horizontal en el cual se compite y hay el macho alfa, pero no hay algo de verticalmente superior, esta invención decimos, esta sobreposición, esta civilización, o este, de otra manera, tapón, se puede decir, y cuando se quita el tapón, a veces se ve el feo o el feo, simplemente el animal, ¿no? Esa es la, decimos, se pueden hacer chistes sobre la agresividad masculina, la tendencia a la hipersexualidad masculina, porque el instinto animal masculino es de hiperfecundador, sabemos todo, etcétera, etcétera, pero eso no es solo un chiste, es también la tragedia de la sociedad y de los papeles, no solo de género entre masculino y femenino, sino entre las diferentes posibilidades de identidad masculina. Entonces, la horda horizontal y el tentativo de construir algo sobrepuesto, la dimensión vertical, la comparación del padre a Dios, ¿no? padre nuestro, etcétera, toda la simbología judío-cristiana y todo lo que nos han dicho la antropología, psicanálisis, historia de las religiones, la madre liada a la tierra y el padre al cielo, etcétera, etcétera. el problema es si logro decir algo con esa imagen, que otra vez no es solo mi teoría, trato de visualizarla, ¿no? con el padre sobre cómo es una construcción más reciente el padre, ¿no? y se puede la historia de circunstancias que pueden quitarla, lo que después se ve es probablemente la base masculina instintiva. Entonces estoy anticipando un poquito una de las conclusiones y preguntándome, preguntando a vosotros si lo que estamos viendo no es el resultado de un enorme trabajo que se hizo en el siglo pasado que hizo el feminismo por ejemplo mi generación se decía generación de los años 70, ¿no? había mucho feminismo y se decía más principios femeninos en la sociedad más presencia femenina va a construir una sociedad decimos donde se gasta menos en armas se hacen menos guerras y más en servicios sociales que son como una continuación del materno etcétera etcétera no sé si esto es lo que vemos vemos me parece una sociedad que se queda en cada continente macho céntrica solo que la sociedad que seguramente se puede correctamente hoy llamar post patriarcal no es post masio céntrica sino en el centro no es en el padre sino muchas veces en el macho seguramente ahora estoy simplificando hay mucho más valores femeninos hay una equiparación pero desafortunadamente mucho también en la otra dirección y también la abolición del padre o el hecho que en muchos casos con la crítica a los excesos del patriarcado ¿no? hemos hecho lo que creo que se diga en español como se dice muchísimo en inglés tirar el agua sucia con todavía con el baby el niño en el agua ¿no? después del baño to throw away the baby es decir si tratando de liberarnos de los excesos de los abusos del patriarcado y entiendo en cada sentido los abusos de autoridad y muchas veces abusos sexuales abusos de todo pero hemos tirado no solo el patriarcado que es una forma social ¿no? sino incluso a veces hemos tirado el padre demasiado que es una función necesaria ¿no? eso es el problema del post patriarcado entonces ¿cuál es de todos modos mi definición que no es tan mi definición simplemente otra vez tomo aproches antropológicos y psicológicos en el en la sociedad patriarcal que fue la sociedad también llamada occidental en la cual que nos guste o no nos guste hemos vivido o han vivido nuestros antepasados aquí no es la cuestión si nos gusta o no sino que llegamos lo que nosotros hemos llegado de siglos y milenios de patriarcado y lo que ha sido no se puede eliminar en un minuto la eliminación provoca vacíos ¿no? ¿qué eran en la civilización patriarcal los principios que podemos llamar padre patriarcado ahora simplifico aún más estoy hablando por favor de principios psicológicos entonces no necesariamente de personas físicas con un cuerpo con los cromosomes X e Y estoy diciendo cuando hay el padre como presencia física me parece se puede sintetizar las principales funciones psicológicas en la continuidad la de la continuidad asegurar la continuidad y asegurar un contenedor decimos algo sobre la continuidad en el sentido del pasado los padres han sido los padres en el sentido no español en el sentido extremo hecho han sido interesados en la genealogía inventaron la genealogía y el patronímico no tenemos en la mayoría de los países nuestro apellido llega del padre ¿por qué? como todos sabemos porque creo que se estudia seguramente a la universidad católica seguramente se estudia en latín así el principio mater semper certa pater incertissimus ¿no? eso es el principio del principio del derecho en Roma y después se va y solo muy muy recientemente con el DNA también el padre es cierto lo que provoca tráumatas increíbles a los padres o mejor a los machos que no sabían que eran padres otra complicación ¿no? y en los hijos bueno la continuidad en el pasado la genealogía que se compensó a través de lo que en la filosofía griega en Heráclito por lo menos se llamaba enantiodromía es un término que emplea también Jung es decir cuando adquieres ¿no? ves algo de nuevo exageras yendo en esa dirección ¿no? y se crea un falta de balance ¿no? el padre estaba totalmente inseguro se descubrió la función fisiológica etc se creó la familia patriarcal y se inventó incluso el mito no voy a perder tiempo con esto tengo un capítulo en mi libro que leemos incluso en Aristóteles y continuó hasta el siglo 17 18 parcialmente el mito del homúnculus hipercompensador ¿no? es decir que en el semen masculino en el esperma está el homúnculus y la madre solo asegura una nutrición ¿no? es una hipercompensación enorme pero bueno en gran parte el mito subyacente la narración es esta en la sociedad patriarcal ¿no? y la continuidad hacia el futuro está en el hecho que eran tradicionalmente en la sociedad patriarcal los padres a hacer programas para el futuro ¿no? decidir la tratar de educar hijos e hijas a la voluntad es decir una educación de economía psíquica no investir todo por el ahora sino mirar al futuro y eso es para mí incluso claro como psicoanalista de formación yunguiana toda la pesquisa fue una ocasión para tratar de empujar en una dirección diferente del del freudismo del más conservador es decir de la cuasi leyenda según la cual la relación entre el padre y el hijo varón es siempre de conflicto y de rivalidad esto es reductivo puede tener conflictos claro siempre hay particularmente en la adolescencias fases de conflicto no se crece sin esto pero no es necesariamente la esencia y bueno esto es Héctor que da cual agradezco mucho a mi editorial española porque es la primera lengua en la cual trajeron el mismo título que el originario que es un poco complejo porque hace referencia al mito clásico no entonces no es necesariamente claro pero volviendo a la figura de Héctor en la Ilíada si tenemos un minuto se puede explicar no entonces el padre que puede ser también positivo no es necesariamente una relación de castración entre el padre y el hijo estamos seguros que todos los padres son castradores de los hijos varones estamos no es reductivo hay también algo de positivo y el padre que enseña claro lo que era típico en la sociedad patriarcal de la función paterna no no era necesariamente castrador hay la posibilidad de un padre positivo por ejemplo que dice al hijo ok ahora miraste media hora de televisión ahora hacemos las tareas escolares y hacemos ahora inmediatamente pero no porque yo soy la autoridad y te voy a pegar inmediatamente sino porque después al final del año no solo yo y tu mamá vamos a estar más felices pero tú también vas a estar satisfecho ¿no? o simplemente ok ahora te comiste una chocolada ahora basta dejamos las otras chocoladas para mañana porque si comes demasiado chocolate te vuelves loco te vuelves sobrepeso y a la escuela van a reír de ti y tú no si eso no pasa vas a estar más es muy muy sencillo la posibilidad de construir una relación padre claramente no solo con la castración y no solo pegando al hijo en ese sentido me permito recordar que se habla a veces en psicoanálisis de todos modos se entiende inmediatamente en la educación tenemos muy muy groseramente dos fases una primaria decimos no solo en la educación no en la relación con el niño que nace no no en general una fase decimos primaria que era siempre más materna porque es la continuación del hecho de haber sido dentro de la mamá después de nutrir al hijo con el con el pecho no la satisfacción entonces de los deseos y del instinto del niño y una fase secundaria secundaria que era más la fecha del padre donde aparecía el padre que era poner límites a estos instintos otra vez no porque yo soy el padre castrador sino porque voy a socializarte a ti hijo con tu beneficio y mío porque hay los hermanos también y los vecinos y a la escuela hay la sociedad no esta era la función del padre hoy el problema y acá estamos claro con los problemas el problema es el de el vacío no tanto en la función primaria sino en la función en la tarea secundaria hay una nueva generación estudiado esto se estudia lo he puesto aquí porque esta es la segunda edición del libro con los updates la nueva introducción las nuevas estatísticas e incluso los neologismos en mi país surgió porque las nuevas palabras a veces simplemente nacen no nació la palabra que ustedes no conocen pero van a entender mammo de género masculino mammo de género masculino es decir que tenemos muchísimos papá que quieren muchísimos a los hijos son mucho más conscientes de la importancia de ser padres a lo mismo tiempo tienen miedo a la confrontación hay demasiada confrontación hay demasiadas competiciones en la sociedad entonces el la tarea más delgada es decir la confrontación con los hijos particularmente varones adolescentes cuando pasan a través de estas fases de rebeldía etc no gusta mucho gusta más ayudar la mamá en una tarea que pero sería en términos arquetípicos de vicemadre de ayuda a la madre que es muy importante yo lo he hecho cambiar los pañuelos cuando los dos trabajan se vuelve una necesidad material pero no es esto que va a llenar el vacío de la función secundaria entonces estamos en el medio de una como decía problemas de transformación de la identidad masculina en muchos sentidos no no hay un correspondiente en la mitad femenina de la sociedad un correspondiente a estas transformaciones estas novedades y por ejemplo se mencionó también en la charla precedente hay estadísticas de la OCDE la organización de la cooperación en el desarrollo a la cual está incluido creo Chile como primer país sudamericano México Chile no mucho todos modos de los 20 o ahora quizás 20 y pico países más importantes que desde 20 y creo y pico otra vez 21 22 años mide los resultados las prestaciones escolares de las escuelas medias y superiores medias superiores y en cada continente en estos 20 países se ve como se dice en italiano se dice una tejera que se está abriendo y las prestaciones masculinas caen y caen y caen y hay diferencias crecientes con las femeninas eso tendría que quedarnos acá la única donde los varones se quedan más o menos al mismo nivel todavía es matemática porque era tradicionalmente un monopolio casi masculino pero ahora ingenieros matemáticos etcétera están valenciados en todas las otras es bastante un desastre hay una activación de fenómenos masculinos asociales la última vez que fue me fue a puerto de ideas hablé de algo que va otro libro que va a aparecer yo creo en una semana la organización los libros son un producto tan pobre que siempre funcionan mal no tendría que estar acá en todos modos sobre la violencia sexual yo hablé de esto en el puerto de ideas en Valparaiso la última vez en todos modos sobre el problema de la violencia sexual no es nuestro tema pero es nuestro tema en el sentido que podría ser otra vez la consecuencia ¿no? del llevar el padre y lo que está abajo el macho en el sentido más brutal a lo mismo tiempo tenemos que decir que como muchas cosas como muchos fenómenos no sabemos no sabemos si estas estatísticas que otra vez se ven en Europa en las Américas son una mala nueva agresiones y violencias o una comillas buena nueva en el sentido que estas cosas han siempre pasado solo que ahora se denuncian van a la sí el mitú o el mitú es estoy hablando de la real violencia ¿no? en el sentido animal bueno y ahora la como decía en los animales incluso los más cercanos de nosotros los grandes monos el encuentro es el resultado el encuentro y la nascita de una nueva generación es resultado de una competición física entre machos en las sociedades humanas tenemos siempre una si no es un padre una función paterna o masculina la cosa es no a veces es el el tío materno etcétera las antropologías pero hay algo de estable ¿no? la sociedad humana de alguna manera nace del animal más evoludo al humano más primitivo los llamados fósiles sociales las tribus que no tienen escritura si todavía no existen tienen un padre ¿no? y la historia más lejana tiene un padre y siempre hay esto ¿no? ahora si podemos ir como hacen Freud y Jung Freud decía ¿no? el mito es como el sueño se estudia en psicoanálisis el sueño porque es nuestro inconsciente el mito es el sueño universal de toda la colectividad humana entonces ha sido decimos ha ido propagándose porque era correspondiente a algo que nuestro inconsciente tiene a pesar de las diferencias culturales ¿no? y en nuestra mitología occidental de todos modos el más antiguo es el griego que después se ve el vero humano etcétera etcétera y no hay otra vez solo Edipo en el sentido de Freud Edipo que mata a su padre incluso lo mata no porque odia a su padre o por lo contrario porque no lo reconoce no sabe que es su padre pero en el mito grieco la obra decimos más conocida y más antigua es la de Homero y aún más universal y en la Ilíada tenemos la figura de Héctor ¿no? y decimos lo que he puesto como como título a mi pesquisa es el gesto de Héctor porque en la realidad hay dos gestos de Héctor en la Ilíada sabemos tenemos el combate la guerra entre griegos citroianos y es interesante como esto podría verdaderamente incluso corresponder a algo que a un miedo de todo el inconsciente colectivo porque si se acuerdan del mito el mito dice algo muy muy sencillo y muy primitivo los griegos van a Troya y después van a matar todos los troyanos simplemente porque quieren recuperar Elena la mujer más bella de todos los tiempos y eso podría ser una metáfora un símbolo de la competición masculina para las hembras ¿no? de alguna manera ¿no? es un íncubo entonces todos son guerreros y todos como los machos animales en los duelos gritan su nombre ¿no? se muestran de una manera totalmente exhibicionística como los animales ante del acto sexual solo Héctor el hijo del rey de Troya tiene una doble personalidad es más complejo es a lo mismo tiempo guerrero el más valiente de los seres troyanos pero es también padre y en el libro sexto de la Elíada vemos que se va a su familia porque se espera un combate terrible con los griegos y tiene temor de no volver el día siguiente abraza a su mujer toda la la historia muy bella de amor entre él y Andrómaca porque es interesante pensar ahora tenemos tantas historias transgresivas la primera historia de amor de nuestro occidente es un banalísimo esposo y mujer de Homero de todos modos lo que es muy interesante y muy simbólico es que trata de abrazar su hijo tiene un hijo de más o menos un año y el hijo lo rechaza tiene miedo al padre la ambivalencia masculina la complejidad la identidad masculina hecha de varón guerrero y de padre ve porque el padre no se quitó la armadura llegando y eso es tan simbólico de lo que pasa aún cada día a los padres que regresan del trabajo y están todavía nerviosos y excitados bueno no de todos modos el resto de Éxer es quitarse el elmo y después puede abrazar su hijo uno tiene que reconocer este dualismo esta bipolaridad masculina para relacionarse con su hijo y de verdad el resto de Héctor es doble no es esto después levanta a su hijo hacia el cielo y ruega a Zeus que es ya como representante del monoteísmo en aquellos tiempos Zeus por favor hace a mi hijo más fuerte que mí eso es muy interesante porque es exactamente el opuesto de la idea castradoria y edipal es el coraje de un padre de decir yo bueno puedo morirme en batalla de todos modos más viejo voy a morir antes de mi hijo pero deseo para él algo de mejor no solo una rivalidad entonces esta oscilación que yo he tratado de llamarla la paradoja del padre que tiene que ser padre amaroso pero también combatiente y si te muestras ante a tu hijo que no sabes combater el hijo puede rechazarte como padre lo que no pasa con la madre en la tradición tratando de explicar esto exactamente con el episodio de Freud cuando nos habla de su padre que fue interpretado como el inicio de la idea por el biógrafo de Freud Jones el inicio de la idea de la conflictualidad con los padres la paradoja que tiene que continuamente estar bueno en los dos papeles una oscilación y y si otra vez tomamos todo el mito como un sueño es decir que tiene el contenido el posible desarrollo también a veces la adivinación también que trata de ver en los sueños o simplemente el psicanálisis el potencial de lo que puede pasar y si interpretamos la ideada en ese sentido hay algo de trágico porque los dos héroes principales Héctor y Aquiles son Héctor tiene esta complejidad y dualidad Aquiles solo es una máquina de guerra ¿no? un muscloso un un idiota ¿qué significa sencillo? simplemente en griego ¿no? y Aquiles mata a Héctor ¿no? si eso es una profecía del potencial de de que pasa después y eso es Enea después eso es Enea sí no tengo no bueno los tres héroes clásicos que yo he desarrollado son claramente Héctor Ulises en la Odisea y en Ulises hay una extrema complejidad ¿no? muchísimos estudios nos dicen es tan interesante porque es el más complejo de la Antiquidad ya tiene la psicología porque Ulises habla con sí mismo y habla entre catafrenos y catasimos es decir entre decimos más la inteligencia racional y el corazón ¿no? y otra vez bipolaridad trata de buscar un balance pero los vemos también los vemos en las producciones incluso de Hollywood ¿no? cuando se enfrenta con el probablemente se dice el ciclope en español también ¿no? que es otra vez el macho y basta que solo come y solo toma ¿no? y Ulises tiene que programar el regreso y bueno acá se pueden hacer también muchos chistes porque el regreso de Ulises toma 10 años y de aquellos años creo que un año con la señora Chirche y 7 años con la señora Calypso entonces y hay otros mitos griegos que hablan de sus hijos ilegítimos entonces los vemos ¿no? no es el héroe puro de la de la paternidad ¿no? pero hay estas dos personalidades y la odisea muy conmovedor empieza con Ulises moriría para solo para ver el humo que sale de su Itaca ¿no? quiere regresar solo por eso todos los amores de la sino todas las riquezas le toma y le olvida siempre y y los pretendientes ¿no? del final de la pelea en Itaca todos los prescindientes estos son los machos que solo toma solo hacen chistes etcétera cosas muy legítimas ¿no? pero no se vive solo de esto sin futuro ¿no? y Ulises tiene el programa de regresar como padre y como rey y Eneas lo vemos en muchísimas ilustraciones clásicas muchas algunas esto es Rafael en las el palacio vaticano ¿no? allá está Enea con su papá la complejidad de Enea esto es en Pompei ¿no? en el Escaro es muy cómico porque se ve el padre más pequeño esto es Rafael esto es una de las más famosas del Bernini una estatua y vemos esta verticalidad del padre ¿no? como la verticalidad del padre en el cielo el símbolo de Héctor que levanta a su hijo diciendo tiene que ser más arriba que mí todo ¿no? y acá Enea toma su padre en las espaldas ¿vale? y su hijo está acá y tenemos tres generaciones en marcha que que se van de de Troia ¿no? que se van y hay incluso sí Anquises el padre tiene algo pequeño acá que era muy importante para el mito griego y romano son los penates los antepasados ¿no? los penates que estaban en el hogar de cada casa y en el templo de la ciudad etcétera etcétera no estamos a hacer un análisis pero son muy importantes y naturalmente claro uno tiene que pedir disculpas a las señoras otra vez todo en sentido la genealogía masculina la mujer es una casi un auxiliario pero lo interesante es que tiene una función simbólica y de transmisión de valores ¿no? porque los dioses griegos y romanos como ustedes saben eran prácticamente no idiotas sino también histéricos ¿no? y no eran ejemplos ¿no? eran totalmente irracionales y morales entonces las virtudes se aprendían desde esta tradición ¿no? de los padres etcétera y de los penates ¿y qué quedó en la identidad masculina en los siglos en las lenguas occidentales? pido disculpas de la palabra penates de esta identidad todos los conocen ven las palabras penetración en la palabra pene ¿no? es decir un empobrecimiento y una limitación a la función sexual perdiendo los valores de transmisión de la coherencia paterna en los siglos ¿no? y ahora cinco minutos más simplemente para volver otra vez donde he empezado es decir la crisis de hoy ¿no? dejamos todo recordamos solo que en ese sentido decimos criticados a veces alguna literatura sobre ese tema norteamericana porque en Estados Unidos a veces se ve la historia como relativamente reducida ¿no? no se habla mucho de esta ausencia de padre hay pesquisas muy interesantes pero se habla del siglo XX en el siglo XVIII es decir en el siglo de la ilustración todo el análisis de lo que pasa en el siglo es que hay los intelectuales ¿no? los ilustrados son ya casi post-religiosos ¿no? seculares y hacen una crítica a la verticalidad excesiva pero por la primera vez no solo de la sociedad no solo de los tiranos o de los reyes que tienen demasiado poder sino critican en paralel los excesos del rey y los excesos del patriarca en la familia ¿no? por la primera vez no que se hace una revolución contra el rey siempre se habían matado los reyes en la historia ¿no? la nueva cosa es que se trata de matar el rey privado ¿no? de matar de abolir de cortar esta verticalidad de la sociedad y en la revolución francesa muy simbólicamente se corta incluso la cabeza al rey ¿no? y lo que es interesante es que por la primera vez no solo aparece sino se ve que ya está más importante como principio la horizontalidad que es un progreso la democracia ¿no? la tercera palabra de la revolución francesa es fraternité la hermandad el principio de conexión horizontal de la nueva sociedad moderna y democrática es más importante que el vertical ¿no? después en el siglo siguiente fundamentalmente decimos no no hay la revolución industrial y alguien si alguien tiene mi edad y experiencia de los años sí era antes la dictadura que creó un libro clásico del 68 era la sociedad sin padre un marxista y freudiano alemán y él hizo también como traté yo una análisis una genealogía decimos de esta sociedad sin padre solo que empezó con la revolución industrial en la cual por la primera vez los padres que eran los modelos que se veía ¿no? en el campesino o decimos en la familia aristocrática tú tenías tu padre antes tu ojo con la revolución industrial se vuelve el padre en una sombra y solo que solo envía a su familia del dinero entonces cuando se dice la tragedia de hoy de los divorcios etc etc que son probablemente excesivos que son tragedias pero el padre conectado al hijo solo a través de una lección económica ya existía de alguna manera nació con la revolución industrial ¿no? y después tenemos en el siglo 20 claro las dos guerras mundiales que con la cual dos generaciones de padres desaparecen y cuando hablé traté de este tema en Estados Unidos siempre había alguien que decía tres para nosotros el Vietnam también el problema es con la novedad de las guerras modernas que son tan radicales guerras que son también psicológicas entonces se educa solo a matar y a matar que lo que vuelven también si sobreviven no son padres más son veteranos y así en Italia nació el fascismo de los veteranos que no se podía integrar más ¿no? y después del fascismo nacieron otras dictaturas etcétera y ahí decimos análisis aparientes superficiales que dicen las dictaturas nacieron de una necesidad de padre que ya se estaba desmolorando nacieron de una necesidad de padre pero los tiranos no son padres son machos alfa ¿no? toda vez y en la segunda mitad del siglo hay la otra desaparición que no es decimos no son los padres terribles pero incluso los padres materiales que se van ¿no? hay un aumento enorme de los divorcios y a pesar de la modernización del feminismo gracias a pesar de la modernización del feminismo cuando hay un divorcio en cada país en cada continente en la mayoría de los casos los hijos se quedan con la madre entonces en el siglo pasado por ejemplo en Estados Unidos los divorcios que ya existían desde siempre pero aumentaron del 700% ¿no? entonces hay una ausencia que es simbólica se pierde el padre de todos porque bueno nos quedamos religiosos pero es un hecho privado no es más como antes hay los padres les he llamado terribles los dictatores que provocaron dieron muerte en lugar de dar vida ¿no? entonces desaparición de símbolos y hay también desaparición estadística de padres ¿no? y hoy vemos lo que vemos y como decía hay fenómenos muy signos en direcciones diferentes ¿no? la desaparición de padres tocó un techo no está aumentando porque en algunas ciudades ya los padres ausentes padres biológicos son 50% el hecho que cada paternidad añado solo esto y pasamos a dos o tres preguntas que cada paternidad sea un hecho de cultura de conciencia y de voluntad tiene también una buena cara esto significa por ejemplo que los segundos esposos de una mujer que se recasa y eso tengo experiencia de décadas como psicoanalista pueden ser perfectos padres como los padres biológicos porque el problema es el diálogo y la aceptación cotidiana entonces cada paternidad incluso la legítima es una adopción entonces no hace mucha diferencia en ese sentido gracias